Buenos días a todos Se piensan que les digo a ellos Bueno, aquí estoy con los ayudantes Estamos bien prontito por la mañana Nada, que acabo de traer otro fardo de heno Porque el de avena que os enseñé el otro día ya me lo han gastado O sea, prácticamente han tirado la mayoría Es muy difícil para ellos cogerlo todo Entonces, acabo de empezar el de heno de alfalfa Que os dije que me ha gustado más Os lo voy a enseñar Simplemente va a ser eso el vídeo Va a ser muy cortito Quiero que veáis un poquito como son los materiales Así que nada, a ver, ¿qué os parece? Mirad Este es el heno de alfalfa Mira, sí, enfardado, todo prensado Y este es el de avena Que os lo enseñé el otro día Bueno, mirad Me ha durado, ¿qué me ha durado? ¿Dos semanas? Más o menos, igual ni eso O sea, está ya prácticamente acabado Nada, esto Al ser tan finito Y tan cortitas las hebras Pues nada, tiran mucho Tiran mucho Suelta mucho polvo Mira, ya tengo el móvil lleno de polvo Y la verdad es que no acaban de De rellenar Mirad A ver si por aquí se ve Cómo dejan los nidos Es que casi apenas lo llenan Empiezan a meter A meter, a meter Ves, hacen como una camita Pero no acaban de De rellenar por los laterales Entonces, bueno Van metiendo lo que pueden Esta es la La embrita violeta Que os enseñé el otro día Con el Con el macho Arlequín turquesa Pues eso Aquí voy llenando yo Esto de heno Pero ya veis Se quedan todas las Brindillas por ahí Por las esquinitas Y lo que os digo Una camita Y ya A ver, no va mal O sea, ya En algunos nidos Ya han nacido algún pollito Y está bien Sin más Pero no me acaba de convencer Tiran mucho Y no me duran nada Los sacos Y mirad El de alfalfa A ver, cuesta desenrollarlo Porque son Son hebras muy largas A ver si se ven ¿Veis? Pero es Es bastante grueso No es como Como el heno de festuca Que son como hierbas Y corremos el riesgo De De que se les enreden En las patas Y demás ¿Veis? Está muy bien Este me gusta más Unas veces viene más verde Otras veces viene más seca Pero bueno Este es el que Voy a seguir utilizando Así que nada Ya he barrido lo de hoy Tenía el saco ese Por la mitad De lo que veis Pues ahora otro tanto No tiran Más que heno Mucho tiran Así que nada Os enseño un poquito Cómo está esto Las hembras juntitas Ya para que veáis Algún pájaro Que no digáis Vaya vídeo Nos enseña solo El heno A ver Desde aquí Se ve bien No vemos nada Bueno Les he puesto Los dos metros de largo Estoy pensando también En Esos son los Los jovencitos Que ya puse Todos los palos Por arriba Para que estén más cómodos Todos Y estoy pensando Como ahora tengo Pocos machos verdes Solamente me quedan Estos cinco Seguramente Les quite el separador Y deje A todos estos azules Que hay algunos Que se me está poniendo Muy gordo Ayer cogí alguno Y Y se están poniendo Tremendos Entonces seguramente Ahora a lo largo De la mañana Les quite el separador Y así tienen un poquito Más de De largura Para volar Cambiar el agua No me digáis Que tengo el agua sucia Ya lo sé No os preocupéis Ahora me pongo a ello Así que nada Venga voy al lío Alguno me va a decir Pues vaya vídeo Que alguno ya me ha comentado Que me ha dicho Que no hago más que hablar Y que no enseño nada Pero bueno Por lo menos habéis visto Las diferencias entre el heno ¿Vale? Venga Adiós Adiós